... Me gustaría saber cuál es la trastienda de esta reunión de Chévere. No, hermosa, una camaradería espectacular. Se están riendo los chicos desde que llegaron hasta ahora. La verdad que emocionante, emocionante como público, así emocionante realmente. ¿De quién fue la idea? Y la idea fue del señor Pérez acá, él es el hacedor de todo esto. Bueno, yo a lo mejor quizás es el asesor, pero la idea primitiva de Mario. ¿Ya te has puesto el día con los ensayos, Ray? No, estoy en eso. Casualmente, anoche empecé con... ¿Cómo te puedo decir? Viendo las canciones que voy a cantar esa noche. Así que recién empecé. Ahora estamos esperando que se concrete un ensayo, ¿no es cierto? Supongo que van a ser algunos cuantos, tal vez uno para cada cantor. Así que bueno, estoy listo ya para empezar. ¿Existe eso que se conoce como memoria emotiva? Memoria emotiva, yo sí, yo creo que sí. Sí, sí. Sí, yo creo que existe. Aparte, es, ¿cómo te puedo decir? Es obligatorio, es como una obligación. Es inevitable, ¿no es cierto? Que uno recuerde. Y casualmente cuando dijimos que veníamos aquí al quente, sabía que nos iba a encontrar con los muchachos. Empezaron ahí a surgir así, naturalmente, ¿no? Los recuerdos y todas esas cosas. ¿Cuál es la estrategia para el montaje, Pato? Porque son muchas canciones, son casi 40 años de historia. ¿Cuál va a ser la estrategia, digamos, para redondear un buen espectáculo en ese sentido? Y la estrategia principal va a ser la bienvenida que se le va a dar a la gente con los chicos que actualmente están integrando Chévere. Y posteriormente a eso van a ir pasando los otros muchachos, los, digamos, los históricos del grupo, que los vamos a alternar porque hay dos que hacen tropical y otros que hacen moderno. Entonces, vamos a por uno y uno para que exista una diferencia. Y todos ellos van a cantar, indudablemente, los clásicos, que son los que la gente obliga a realizar. Pase el tiempo que pase, perdón. ¿Sentís que el nuevo cuarteto tiene cosas de chévere? Y sí, tiene, algunas cosas tienen porque, en cierta forma, como nosotros fuimos, digamos, los que quebramos el cuarteto tradicional a las bandas grandes, creo que siempre alguno lleva algo de chévere. Por último, Mario, ¿expectativas en cuanto a venta de entradas y demás? No, todas, todas. Esto es histórico hasta para Córdoba. O sea, es una puesta muy ambiciosa lo que va a ser la puesta en escena. Se va a traer un gran escenario, un sonido infernal. Va a ser una puesta de show internacional y, como hablábamos con ellos, va a ser como un gran baile también. No va a perder la tradición para nada, pero va a ser muy ambicioso en puesta. Eso es lo que desde ya estamos trabajando y, bueno, creo que lo vamos a lograr. ¿Madonna se tiene que poner nerviosa? La invitamos a Madonna, pero no contesto todavía. Sí, creo que los coros pretendemos que nos hagan... No, no, se están sumando ya colegas, artistas que están ahora en plena vigencia, que admiran a todos estos monstruos. Che, queremos ir un ratito a saludar, queremos ir a hacer coro, queremos ir a cantar. Y es muy lindo, muy lindo porque todos muy bien a onda, todos quieren cantar. Todos juntos, ahí está. Todo, dos, tres. Septiembre ha llegado otra vez, y yo no sé qué inventaré. Se encende su perfume en mi piel, con la nostalgia del ayer. Y estoy preso en este infierno, preguntando cómo y por qué. En septiembre tú fuiste mía, y ahora todo es melancolía. Cómo engaño a mi corazón, si él no puede olvidar tu amor. Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más hablaré. Hoy septiembre no es cuestión sin tu piel.